De acuerdo con el informe Revisión Políticas Nacionales de Educación-Educación en Costa Rica elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, este país centroamericano mejoró el acceso a la educación y el nivel de retención de estudiantes en secundaria. El informe en el cual la OCDE trabaja desde el 2015 en suelo costarricense reveló logros, retos y oportunidades del sistema educativo. Para el director de Educación y Habilidades de la OCDE, Andrés Sleischer, Costa Rica necesita promover una serie de mejoras. Para que la educación siga siendo un motor para el desarrollo económico y social del país, Costa Rica necesita acelerar el progreso para fomentar una educación de calidad para todos. El estudio enfatiza además cómo Costa Rica ha ampliado el acceso a la educación más rápido que otros países latinoamericanos en la última década y está cerrando la brecha con los países de la OCDE. Pero el informe de este organismo también hizo una serie de recomendaciones a Costa Rica, entre las que destacan dar mayor prioridad a la educación y atención de la primera infancia en la política. El informe de la OCDE también señala que se deben desarrollar los estándares profesionales para los docentes en el caso del acceso a la educación básica. Esta organización también recomienda fortalecer la formación inicial y el reclutamiento de maestros, así como desarrollar un sistema de evaluación por resultados para los profesores y fortalecer la supervisión de estos. En cuanto a la educación superior, la OCDE pide fortalecer los estándares mínimos de calidad en el caso de las universidades. Vale la pena recalcar que esta nación centroamericana otorga 7,6% del PIB a la educación, mientras que la medida promedio de los países que pertenecen a la OCDE si acaso supera el 5%, según datos de este organismo de cooperación y desarrollo económico.